La cultura no solo está en las galerías, está en las calles, está en todos lados, o donde se genera, principalmente donde se genera. Entonces, en ese sentido, creo que todos tenemos algo de cultura, como individuos, como idiosincrasia, pero también la otra, la que te aporta lo que vas aprendiendo, lo que te deja el leer un libro, el ver una película, el estar haciendo cultura, es como política, la política también la hacemos cotidianamente. Y entonces, por eso, se vuelve una industria sí colonizadora. La mayoría del tiempo siempre te están bombardeando, a través de la televisión o de radio te están diciendo qué película vayas a ver, pero no te dan opciones. Entonces, no hay mucha chance de ver otro tipo de cine por toda esta influencia. Hay una influencia terrible y dictatorial, ¿de qué ver? Sí es muy amañado, claro que sí, es inducido completamente en muchos de los aspectos, la forma de vida, de cómo pienses, qué hagas, cómo te comportes, y en lo que compete al cine, claro, pues ahí está. Por eso, cuando alguien que está afuera de toda esta influencia, como algún extranjero, llega y ve en la calle, en el piso, una película de cine de autores, se sorprende, ¿no? Sí se sorprende cómo llegan a un país tercermundista y tienen esta cantidad de cine, ¿no? Será lo que sea México, pero algunos cuantos han hecho esta magia o esta realidad de tener acceso a ello. Pero cuando llegan a ver esto, la gente que vende en la calle, tiene este tipo de cine sorprendente. A mí me ha tocado gente que se sorprende de ver este tipo de cine, autores que ni siquiera en su país lo han podido conseguir. Y dice, ¿de dónde carajo salió esto? Y es el pacto con el demonio que tenemos, ¿no? Ja, 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 sí.